Bien, vimos la selección con flecha, vimos la flecha de selección digamos. Nos queda ver la herramienta de selección que está al lado de la misma, que es como una especie de S o un lazo que nos permite básicamente seleccionar de distintas maneras nuestros motivos en cada capa. Vamos a ubicarnos en la capa esta, vamos a sacar la asistencia de dibujo y aquí vamos a trabajar sobre esta imagen. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar esa selección, como vemos aquí no es como en el caso de la flechita en el cual se seleccionaba el contenido automáticamente. En este caso no se selecciona automáticamente porque es justamente una herramienta de selección manual de alguna forma y que nos va a permitir hacer una selección de cuatro formas diferentes. Tenemos formas y cada una de esas formas, estas cuatro formas que es automatic, freehand, rectangle, elipse, o sea automática, mano libre, rectángulo y elipse, cada una de estas formas contiene en sí mismas opciones que son las de adicionar, add, remove, quitar, invert, invertir, duplicate, duplicar, feeder, sería como el difuminado y clear, borrar. En el caso de elipse y rectángulo se entiende por la misma palabra que básicamente nos van a generar selecciones de este tipo, o sea sea elípticas o rectangulares. Si apoyamos un dedo sobre la pantalla mientras hacemos este tipo de selección, la selección se va a convertir automáticamente en un círculo regular. De la misma manera si hacemos con una selección rectangular, mientras estamos generando la selección, la mantenemos seleccionada, apretamos un dedo, en este caso el rectángulo va a ser este nada. En el caso del rectángulo, si seleccionamos, este va a ser un rectángulo evidentemente. Este lo que no sé es si con la opción de rectángulo tenemos la posibilidad de, con el dedo, no. En el rectángulo es básicamente es la forma rectangular. No tenemos manera de, en este caso, setear una selección cuadrada, por así decir, un cuadrado regular. Este, al contrario de con elipse que sí podemos hacer a través de apoyar el dedo sobre la pantalla, genera un círculo perfecto. Este, vamos a borrar esta selección. La otra opción que tenemos es la de Freehand, que es mano libre. La mano libre nos permite básicamente dibujar nuestra selección sobre el motivo que nos interese. Cuando seleccionamos, nos aparece un círculo gris, que a su vez, si lo tocamos, se convierte en celeste y realiza la selección. Acá damos, cuando sucede eso, lo vamos a hacer de nuevo. Selecciono y llevo, cuando quiero cerrar esta selección, aprieto sobre el círculo gris, se convierte en celeste y queda la selección hecha. Si, por ejemplo, yo dibujo una selección y mantengo todavía sin cerrar esa selección, puedo ir generando otros espacios, pero puedo hacer peligrar la selección adecuada en este cruce de líneas. Ahí, en este caso, haría una selección diferente. Selecciono, bueno, lo vamos a hacer de nuevo. En este caso, la selección que haga, la voy a cerrar. Y a esta misma, podría agregarle, en este caso, mayor parte de selección. Y, creo que todavía me falta, voy a agregar la pierna a esta. Y ahí tengo la selección de mi objeto, en este caso, mi motivo, un gorila, seleccionado manualmente. Con esta selección podemos hacer lo mismo que con las demás. Invertirla, duplicarla, darle un difuminado a esa selección o borrarla. O borrar el contenido de la selección. En el caso de que lo hagamos automática, la selección automática de esta herramienta es la que nos permite, básicamente, seleccionar zonas. En este caso, nos ha seleccionado, veníamos ya con la selección realizada. Entonces, nos ha seleccionado esto. Pero, si por ejemplo, ahora que hemos quitado la selección anterior, tocamos sobre esta herramienta selección y vamos a la automática, por ejemplo, tocamos sobre una zona de la pantalla del motivo, estamos sobre la capa adecuada. Nos va a seleccionar un sector. Esa selección de sector podemos modificarla, si nos fijamos en la zona superior de la pantalla, nos va dando un porcentaje de threshold de la selección, que eso nos va a permitir modificar la selección. En este caso, no me está dando mucha posibilidad de modificar nada. Me ha directamente seleccionado la totalidad del objeto. A ver, vamos a probar de nuevo. Y si no, vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a tomar la caja de nuevo. Por ejemplo, si tenemos en esta capa una foto del gorila y vemos que alrededor tenemos un vacío que tiene que ver con el tamaño del lienzo. Y yo lo que he hecho, básicamente, es seleccionar alrededor. Vamos a ver más claramente si hago esto. Acá he quitado todas las demás imágenes, todas las demás capas. Si selecciono esta herramienta y quiero seleccionar esta zona oscura, simplemente en la forma automática, tocando, voy a lograr hacer esa selección. Si modifico mi threshold, básicamente lo que va a hacer es abarcar mayores porciones o menores porciones de selección en relación a la similitud de los píxeles que se van acomodando uno al lado del otro. O de las zonas, de los sectores más similares en este caso. Aquí lo que me ha seleccionado es simplemente unas zonas, las zonas que han quedado más similares en caso de los negros. Y si cuando lo he pintado, me ha pintado justamente esos lugares. Si yo quisiera que no me seleccione esos negros, puedo bajarle esta, aunque ahora ya no me lo permite. Un poquito más. Voy modificando. Estas selecciones. Para, en todo caso, encontrar. Si vemos, se alcanzan a ver las pequeñas rayitas de fondo que son lo que no está seleccionado. Si, por ejemplo, yo genero la capa y pinto esa selección. Nos ha quedado. Toda la imagen es como invertida. Pero creo que, bueno, creo que se entiende lo que quiero decirles. Entonces, lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a quitar esta capa. Vamos a quitar la selección. Vamos a visualizar nuestro varilla. Vamos a, en todo caso, a aprovechar para rever los ajustes. Probablemente vamos a ver un poquito las saturaciones y los brillos. Vamos a bajar un poquito. Y definimos un poquito mejor los tonos. Vamos a, a volver a la selección. Mando libre. Lo que voy a hacer aquí es. Darle un pequeño fidel. Un pequeño desvanecimiento. Y lo que vamos a hacer. Yo selecciono el gorila. En este caso, quiero seleccionar lo de afuera. Le doy invert. Le doy los ajustes. Y quiero en realidad, lo que quiero hacer es. Lograr un mayor contraste con el fondo. Para cuando haga ahora la selección. Por ejemplo. Para hacer esta selección. Es más contrastado. La figura y el fondo están en más contraste. Entonces, cuando por ejemplo. Vaya. La selección automática. La selección automática. Si selecciono automáticamente. Este sector. La selección automática. 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 Tenemos esto. Pero podría. abarcar más modificando el threshold en esta zona o directamente acércame más y ahí voy trabajando sobre cada sector de manera automática y manejándome con el threshold para cubrir o no cubrir determinados espacios acá sería recordemos que la selección que teníamos tenía un efecto de difuminado en su selección se lo mantengo o si se lo dejó así le dejo un porcentaje y ahí tendríamos como una nueva selección realizada lo que vemos con rayas es lo que no está seleccionado entonces cuando hagamos por ejemplo una capa nueva quito la visualización de esta capa y pinto sobre la imagen aquí te hemos cubierto un poco más de la silueta ha quedado casi bastante fácil de percibir y en realidad lo que podemos hacer es empezar a modificar algunas cuestiones pero la idea era simplemente explicar la herramienta de selección es muy práctica las dos porque las herramientas son muy prácticas y y y y y y y y y